Buenas, 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 mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a la cocina de Javinchi. Como ya ustedes saben, esta cocina es de ustedes y para ustedes. Señores, lo prometido es deuda. Hoy vamos a comenzar con la serie de sushi. Hoy vamos a hacer arroz Gohan, que es arroz para sushi. Y quédense hasta el final porque les tengo una gran sorpresa en el final. Así que vamos con el intro y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero Javin, ¿yo puedo hacer sushi con arroz normal? Sí se puede, pero no te va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque el arroz para sushi, este arroz que tengo por acá, yo por lo menos uso esta marca. Valga la cuña. Yo uso esta marca porque me gusta, porque la textura es muy buena. ¿Qué es lo que pasa con este arroz? Este arroz tiene una cantidad de almidón mucho más grande, o vamos a decirlo así. Tiene más almidón que el arroz normal. Entonces al cocinarse se vuelve más, ¿cómo se dice? Es como más pegajoso y al agregarle lo que le vamos a agregar, que le vamos a hacer el dressing, que es el sushi, se va a volver un poquito más pegajoso. Y eso es lo que nos permite a nosotros de hacerlo más manejable para poder hacer los rollitos de sushi y los nikiri. Bueno, como les iba diciendo, el arroz de sushi es un arroz especial. Yo recomendaría para si van a hacer sushi por primera vez, traten de conseguirlo porque es mucho más fácil que hacerlo con arroz normal. Hay personas que lo mezclan, porque este es un poquito caro, pero yo recomendaría hacerlo de la manera tradicional, de la manera normal. Entonces, tenemos por acá los ingredientes que vendría a ser para hacer la preparación del arroz Gohan. Tenemos el arroz para sushi, tenemos por acá azúcar, tenemos por acá sal, tenemos por acá vinagre de arroz y tenemos por acá algo que le llaman sushi seasoning, que es ya la mezcla preparada con esta misma mezcla que nosotros vamos a hacer, pero ya viene preparada. Pero yo en lo personal la hago yo mismo y le coloco un poquito de esta, porque esta viene con un poquito de mirin, que es vino de arroz, y le da un toque diferente. Y un poquito de soya, fíjense que el color es totalmente diferente. Este es vinagre de arroz, que es prácticamente transparente, un poquito amarillo, y este es un poquito más oscuro, porque este viene con un poquito de soya adentro. Bueno, vamos a la preparación. Agarramos el arroz, tenemos una copita por acá, esta copita es de tres cuartos de copa, o sea, tres cuartos de una taza. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la media de esto, que es media taza, y lo vamos a hacer por cuatro. Entonces eso nos daría dos tazas de arroz. O hacemos así, tres cuartos, y agregamos un cuarto más, para hacerlo dos tazas. Vamos a hacer un poquito solamente, porque esto es para mostrarles cómo se hace. Lo colocamos acá, entonces este arroz, fíjense, es un arroz bastante diferente. Es un arroz, el grano es como un poquito redondo, es como el arroz de risotto, algo así. Este es un poquito más redondito. Este arroz lo vamos a lavar por tres veces, hasta cuatro, preferiblemente cuando ya veamos que el agua está un poquito clara, que no queda esa agua así como blanca, para poderlo cocinar bien. Entonces vamos a lavar el arroz y regresamos para darle las medidas del agua y cuánto tiempo lo vamos a cocinar. Yo personalmente lo cocino en la arrocera, que es mucho más fácil, lógicamente. Lo pueden hacer también en la cocina, pero lleva un poquito más de tiempo y hay que estar más pendiente, que no se nos vaya a quemar, que hay que bajarle la candela. Entonces yo les recomendaría que lo hagan con una arrocera, les queda mucho más exacto y la textura es mucho mejor. Así que vamos a lavar el arroz y regresamos. Aquí estamos con el arroz. Vamos a colocarle un poco de agua. Aguadarlo bien, bastante bien. Fíjense que el agua queda como blanca. Como ven acá. Esto lo vamos a escurrir. Y lo colocamos otra vez acá. La vamos otra vez. Fíjense que ya el agua está aclarando un poquito. ¿Ves? Miren la figura del arroz. Como yo les estaba diciendo, este arroz es diferente. Es como un poquito perlado, es un poquito redondo. Parecido al arroz de risotto. Lo lavamos de nuevo. Lo escurrimos de nuevo. Lo volvemos a poner aquí. Fíjense la diferencia del agua. Ya el agua está un poquito más clara. Ya a este punto, yo diría que esta sería la última agua. Vamos a hacerla una vez más. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lavamos el arroz cuatro veces? ¿Por qué? Para que no nos quede tan pegajoso. Queremos que nos quede pegajoso, pero no tan pegajoso. Entonces ya a este punto, ya el agua está así. Así ya puede ser la última agua. Entonces lo escurrimos. Escurrimos bien. Y lo dejamos escurrir bastante bien aquí. Bueno, entonces vamos a montar el arroz. Y seguimos con la preparación. Entonces, mi gente. Como les estaba diciendo. Ya tenemos el arroz aquí. Ya está listo. Ya está lavado. Entonces vamos a agarrar la arrocera. Vamos a conectar esto. Que estaba desconectado. Entonces, ya que tenemos la arrocera conectada. Y tenemos el arroz aquí que ya ha reposado bastante. Vamos a colocar el arroz en la arrocera. Colocamos todo el resto que nos quedó en el bowl. ¿Verdad? Y vamos a medir el agua. Recuerden que le colocamos una tacita de estas completas y un cuarto, ¿no? Vamos a colocar la misma cantidad de agua que la misma cantidad de arroz. ¿Por qué? Porque este arroz, como ya lo lavamos, ya está un poco hidratado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si le colocamos más agua, nos va a quedar muy hidratado. Y no queremos eso. Queremos que nos quede bastante suave. Pero no que nos quede demasiado hidratado para que no se nos vaya a volver una pelota. Y se vaya a volver una melcocha ahí cuando estemos haciendo los rollitos. Entonces, vamos a colocar esto en la arrocera. Lo tapamos. Y listo. Señores, todos los utensilios que ustedes ven aquí arriba. Exceptando este. Que este es un colador que se le partió la manga. Pero es mi colador favorito. Todos los utensilios que ustedes ven aquí arriba. La tabla no, porque la tabla fue regalo de mi esposa. Pero también les voy a poner un link en la descripción. Donde pueden comprar una tabla bien, bien bonita y bien chévere. Igualmente los cuchillos. La esterilla para hacer el sushi. La arrocera. Estas cucharitas que están por acá. La cajita de madera que está bien bonita también. La freidora que pueden ver por aquí atrás también. Los bowls. Todo esto yo lo voy a colocar en un link en la descripción para que los puedan comprar. Entonces, vamos a esperar que el arroz se cocine. Y regresamos luego. Señores, déjenme en los comentarios si les gusta el video. Cualquier sugerencia. Cualquier pregunta. Cualquier... No sé. Algo que quieran ver en el futuro. Este... Si tienen alguna receta, alguna idea de algo que podamos hacer. Compartirla conmigo. Yo se las recreo acá en el canal. Sería espectacular. Así que... Ya saben. Los comentarios. Denle al botoncito de suscribirse. Denle like. Compartan. Bueno, mi gente. Mientras esperamos el arroz se cocine. Que eso va a tomar más o menos como unos... Ocho minutos. Ocho a diez minutos. Importante que después de que se cocine lo dejemos reposar por cinco minutos más. Para que el vapor termine de cocinar el arroz. Mientras tanto. Vamos a colocar esto por acá. Vamos a hacer lo que es el sushisu o la misura. Que vendría siendo el vinagre para darle sabor al arroz. Por acá tenemos una taza de azúcar. Tenemos sal. El vinagre de arroz como les dije. Y tenemos el sazonador. Colocamos el vinagre de arroz. Completo. Igualmente el vinagre de arroz también se los voy a colocar en un link en la descripción para que lo consiga. Todos los materiales. De aquí vamos a utilizar de ahora en adelante. Incluso los utensilios. Todos los van a tener en la descripción. Donde lo pueden comprar mucho más fácil. Colocamos un poco del sazonador. Recuerden la diferencia. Lo pueden hacer con vinagre normal. Pero a mí en lo personal no me gusta. Porque el vinagre normal tiene mucho más pH que este vinagre. O sea, tiene mucho más grado de acidez que este vinagre. Este es un poquito menos ácido. Colocamos la media taza de azúcar. Y vamos a colocar cuatro cucharaditas de sal. ¿Ok? Cuatro cucharaditas de sal. Prendemos el fuego por acá. Mi gente, recuerden suscribirse. Suscribirse. Darle a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subo un video. Darle like. Compartir este video para todas esas personas que ustedes saben que les gusta el sushi. Y que quieren hacer algo diferente, ¿saben? Una cena o una reunión con amigos. Este es el primer video de la serie de sushi. Vamos a estar haciendo por lo menos unos cinco o seis videos. Donde voy a estar explicando ciertas técnicas. Cómo vamos a hacer los rollitos. Cómo vamos a hacerlo en inguiri. Los cortes del pescado. Cortes de verduras. También este... Y bueno, vamos a seguir aquí con la preparación de la misura del sushi. Pueden ir revolviendo poco a poco. Van revolviendo para que se integren los ingredientes mientras esto se calienta. Importante, señores, es que no dejen hervir la misura. No dejen hervir el sushi. Porque cuando el vinagre hierve, se multiplica el pH. En este caso. Entonces se va a poner más... Se va a tornar más ácido de lo que es. Y acuérdense que el azúcar, a lo que hierve también se torna como amarga. Porque se queman los caramelos. Entonces vamos a tratar de calentarlo hasta que se disuelva completamente todos los ingredientes. Tanto la sal como el azúcar. Pero no dejar hervirlo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a bajarle un poco el fuego. Para que no hierva. Y seguimos removiendo. Ya en este momento ya la arrocera me indicó que se disparó, como decimos siempre, como decimos normalmente. Se disparó la arrocera. Vamos a esperar unos 5 minutos más o menos. 5 o 6 minutos. Que se termine de cocinar bien. Mientras tanto seguimos removiendo por acá el sushi. Bueno, ya tenemos aquí el sushi ya está casi listo. Como pueden ver por acá. Está casi todo disuelto. En tal caso nos quedan unos granitos de sal. Porque le puse sal gruesa. Me gusta más utilizar la sal gruesa. Es más pura. No es tan refinada. No tiene tantas cosas. Tantos químicos y eso. Este. Lo probamos. Importante que cuando hagan el sushi, su o la misura, sientan que hay un balance. En balance es entre lo dulce, lo salado y lo ácido. Tiene que haber un balance. Porque si tenemos mucho más dulce, el sabor del sushi va a cambiar. Si tenemos más salado, lógicamente va a ser repugnante. Entonces vamos a tratar de tener un balance. Ya esto lo apagamos. Está haciendo mucho ruido. Estamos acá en la parte de afuera de mi casa. Toda esta cocina es improvisada. Lo hice yo mismo con mis propias manos. Denme su opinión ahí en los comentarios a ver qué les parece. Les voy a dar un tour por la cocina un día de estos. Les voy a mostrar qué fue lo que hice, cómo lo hice y todo eso. Déjenme sus comentarios a ver qué les parece. Bueno. Ya por acá tenemos el sushi. Fíjense. Aquí está todo integrado. No lo dejamos hervir. Recuérdense por qué. Vamos a colocarlo acá. De este lado. Y vamos a... Yo creo que nos falta por lo menos como unos dos minutos. Pero vamos a sacar el arroz porque yo creo que ya está listo. De todas maneras, lo que podemos hacer es que podemos revisarlo. Si vemos que está bastante hidratado, como pueden ver acá, está bastante hidratado. Siente la textura. Vamos a dejarlo reposar un poquito más porque le falta. Mi gente, ya ustedes saben, la cocina de Javinci es un proyecto que estoy comenzando porque siempre, siempre, yo siempre tuve, quise estar en la televisión. Yo siempre quise ser artista de cierta manera. Y bueno, YouTube me da la posibilidad de hacerlo, de dirigirme a ustedes con mucho cariño, mucho amor, porque me gusta enseñar a la gente. Y yo creo que esta es la mejor forma porque puedo enseñar a millones de personas. A miles de personas. Así que ayúdenme a compartir. Ayúdenme a hacer que YouTube me dé la oportunidad de crecer dándole like, compartiendo el video. Y ya ustedes saben. Vamos a seguir con esto. Por acá tenemos el bowl. Que ya lo lavé previamente. Bueno, mi gente. Y como se los dije, importante de todo, ante todo, es la seguridad. Por aquí tenemos un pañito para sacar la arrocera. Fíjense cómo quedó este arroz de hermoso. ¿Ves? Con esta cuchara, con la misma cuchara que hicimos el sushi, vamos a sacar el arroz. Porque como lo vamos a mezclar. Sacamos todo el arroz. Fíjense cómo quedó este arroz de blanquito hermoso. Ponemos por acá la arrocera. Vamos a apagar la regleta. Y miren esto. Qué hermoso. Se ve brillante. Se ve en su cuerpo. Cada granito separado. No está todo melcochado. Entonces, a este punto vamos a agregarle la misura. O el sushi. Y su... Creo que hicimos mucho. Eso lo guardamos por aquí para otra oportunidad. Y vamos a remover. Importante que se integre todo. Y remuevan, remuevan hasta que ya sientan que está un poquito duro el arroz. ¿Por qué? Porque así le dejan que el aire penetre en el arroz. Y se enfríe. Para que puedan hacer sus rollitos de sushi después. Fíjense cómo quedó este arroz. ¿Qué les parece? ¿Ah? Bueno, señores. Y así comenzamos la serie de sushi. Tenemos ya la receta del arroz Gohan. Espero que les haya gustado este video, señores. Compartan. Suscríbanse. Denle manito arriba. Y vamos a hacer que este canal crezca. Ayúdenme a que este canal crezca. Porque esto es para ustedes. De corazón. Con mucho amor. Con mucha emoción. Es para ustedes. La cocina es a Vinci. Se despide. Nos vemos en el próximo video. Recuerden. Recuerden. Que vamos a estar sorteando. Un set de cuchillos para sushi. Esa es la gran sorpresa que les tenía. Vamos a estar sorteando un cuchillo para sushi. Les voy a estar dejando una palabra en el transcurso del video. Que ustedes tienen que ver. Y anotar esa palabra. Y me van a dejar en los comentarios. ¿Cuál es la palabra? La persona que acierte. Más veces. ¿Cuál es la palabra? Se va a llevar el set de cuchillos de sushi. Y. Lógicamente que se los voy a enviar a donde quiera que ustedes estén. Simplemente. Cuando salga el ganador. Me van a escribir la dirección. Yo me voy a comunicar con ustedes. Importante. Importante. Que cuando hagan el comentario. Dejen su correo. Su dirección de correo electrónico. Para poder tomar contacto con ustedes. Así que. Se les quiere mucho mi gente. Un abrazo fuerte. Y la cocina de Javinci. Se despide. Nos vemos en el próximo video.